Mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana Son 106.5 Bien señores, continuamos, continuamos con el sol de la mañana Son las 10, son las 10, 5 minutos Con nosotros está el licenciado Fran del Valle Presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo Al Desarrollo Provincial Y está acompañado de dos funcionarios de esta Comisión Presidencial De Apoyo al Desarrollo Provincial Entonces, ¿cuál ha sido la labor principal de esta Comisión En esta gestión del Presidente Anilo Medina? Bueno, buenos días Julio Martínez Pozo Eury Cabral Yolanda Martínez Oli Matos José Laluz, que anda por ahí José Laluz Me encontré con él Iba a cumplir con compromiso Sí, papá, el Congreso adecuándose al Congreso Bueno, ante todo, yo quiero darles las gracias Por permitirnos entregarles en el día de hoy, en la mañana de hoy Un ejemplar a cada uno de ustedes De las memorias que contienen la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial Ha construido durante este periodo de gobierno Que concluye el próximo día 16 Sí, pero acá hay muchas obras La mayor parte de esas obras contenidas en esas memorias Forman parte de los compromisos del Presidente de la República Que asume durante la visita sorpresa Pero además Tú eres de los funcionarios que le dan seguimiento a las visitas sorpresas Perfecto Pero además contiene El remozamiento, las reparaciones y las construcciones De los destacamentos de la Policía Nacional Cuyas intervenciones fue producto de la visión del Presidente de la República De que no podía prestar servicios oficiales Y alistado de esa prestigiosa institución En las destartaladas estructuras de los destacamentos policiales Que teníamos En las provincias En las provincias O sea, la Comisión se ha encargado de arreglar la mayor parte de los destacamentos ¿Cuántos destacamentos, por ejemplo? En la actualidad, y ahí están contenidos Total 105 destacamentos Que se han hecho nuevos Nuevos Que se han O se han reparado Se han reparado, se han remozado Y se han hecho nuevos Ok Es decir, que incluyen municipios Por ejemplo, hay provincias que se han hecho varios reparaciones y construcciones Claro Por el número de Se pega el micrófono, por favor Bien Bueno, no especialmente municipios, sino provincias Provincias Porque, por ejemplo, tomando en consideración De que Bauruco Según el índice De calidad de vida Publicado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo Antes del año 2012 Bauruco estaba dentro de las cuatro provincias más pobres del país Y por ende, entonces, así, sus estructuras ¿Cuál es la iniciativa que han tomado allá? Ahí, ahí en esa provincia Nosotros ya hemos construido seis destacamentos Wow En cada uno de sus municipios Y tenemos uno en proceso de ejecución Dice aquí que en los cuatro años son 265 proyectos y una inversión de alrededor de 3355 millones de pesos Así es Entonces Entonces, esa es una inversión real ¿Hay iniciativas junto con las comunidades que ustedes llevan a cabo? Por ejemplo, en lo de la visita sorpresa A veces el presidente tiene papel, ofrece financiamiento O apoyo a proyectos que tiene la provincia ¿Ustedes participan también de alguna de esas iniciativas? No Esa iniciativa tiene que ver con el FEDA Que es la institución a través de la cual el presidente le brinda el apoyo a los diferentes productores Entonces nosotros nos encargamos de los compromisos que él hace Productos de las solicitudes que les hacen esos productores o esos comunitarios Que viven en esas zonas sumamente apartadas De construirle una obra comunitaria Un parque, una iglesia Arreglarle un camino vecinal Encañar cañadas Un play, una cancha, un multiuso Un centro comunal, etc. De manera que son obras complementarias Que contribuyen al desarrollo del país Porque contribuyen al desarrollo de esas comunidades Una vez terminados estos destacamentos, inaugurados Ya pasan al patrimonio de la policía Se entregan a la policía Y el mantenimiento Y todo queda bajo la responsabilidad de la policía Ellos se encargan del mantenimiento Pero también ellos lo equipan Con camas, colchones, sábanas, almohadas Abanicos, computadoras Escritorios y sillones Además de cuarteles policiales ¿Qué otras obras ha hecho la Comisión de Desarrollo Provincial? Ahí tenemos 49 instalaciones deportivas Play, play de béisbol, play de softball Canchas, multiusos, centros comunales, iglesias, etc. ¿Cómo han surgido estas obras? ¿En las visitas sorpresas se han planteado? La gran mayoría de ellas se plantean durante las visitas sorpresas Otras son originadas por solicitudes que van directamente al Presidente de la República O van directamente a donde José Ramón Peralta Y algunos también que van directamente hacia mi institución ¿Y qué presupuesto maneja la Comisión? La Comisión maneja un presupuesto más o menos de mil millones de pesos aproximadamente Pero también ahí esa memoria contiene algunos proyectos Que hemos llevado a cabo Con los que el Presidente ha ido auxiliando a las clases más vulnerables del país Como es el caso de los habitantes de Boca de Cachón Como es el caso de los habitantes ¿Qué proyecto hicieron ustedes en Boca de Cachón? Nosotros construimos las calles, las aceras y los contenes de Boca de Cachón 15.89 de longitud de calles Pero también nosotros preparamos toda la terracería Que había que prepararse para las construcciones de todas las casas de ese nuevo poblado Y de todas las obras institucionales que eran necesarias Construirle ahí como complemento a que esas personas vivieran con todos los servicios Están con nosotros aquí también Domingo López Que es el Director de Ingeniería de la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial Y Peter Núñez que es el Director de Prensa Y un saludo muy especial para el Ingeniero Ramón Félix Que está con nosotros aquí también En los estudios de aquí de la emisora Entonces vamos a ver qué puede decirnos Domingo López Del proyecto que tiene en curso actualmente Domingo En la actualidad tenemos en ejecución Alrededor de 65 proyectos de diferentes áreas Y en lo que tiene que ver con diseño, presupuesto Tenemos más de 30 proyectos que están siendo evaluados Como le he mencionado al Director Que han sido producto de la visita sorpresa Otro que viene en la dirección del Ministro Administrativo de la Presidencia Nosotros como Departamento de Ingeniería El primer paso es hacer la evaluación Ir hacia los pueblos, reunirnos con los comunitarios Y ver cuáles son las necesidades Que deben de ser incluidas en esas inquietudes Que ellos le plantean al Presidente En las diferentes visitas O ya sea en comunicaciones Que le son entregadas al Presidente ¿De dónde depende funcionalmente la dirección? Del Ministro Administrativo Directamente Sí, perfecto Y en la planificación de presupuesto ¿Cómo ustedes se manejan? Porque muchas veces Como literalmente ustedes le dan seguimiento A aspectos de las visitas Es difícil poder prever Por dónde va a andar la cosa Por ejemplo, el año que viene Bueno, cuando se prepara el presupuesto El presidente es quien hace la distribución de las partidas Que debe asignarle a cada una de las instituciones Entonces cada funcionario debe tener la capacidad De acogerse a ejecutar proyectos en función de ese presupuesto Correcto Al que le asignan De manera que usted Yo le puedo decir Que de esos 265 proyectos u obras Que nosotros hemos construido A nadie se le debe un centavo O sea, todos están pagos Ningún ingeniero puede decir Que le debe la comisión Todas esas obras que están contenidas en esa memoria Están pagas Es porque nosotros llevamos Nos acogemos A un proceso coherente de planificación Correcto Ingeniero El licenciado Fran del Valle El presidente le ha dado alguna seña Le ha dicho Mire, después del 16 vamos a hacer esto El 20 quiero inaugurar esto Oye, que vamos a inaugurar el miércoles Vamos a inaugurar Oye, Yolanda El miércoles nos vemos Que vamos a inaugurar algo O le han preguntado sobre otra posibilidad ¿Cómo va? A propósito de eso A mí me dijo un gobernador de una provincia Que el presidente le preguntó Mire, gobernador Ganamos en tal sitio Dice él Sí, mire Arrasamos, presidente Usted sacó un tanto por ciento El senador sacó un tanto por ciento Y le dice al presidente Ah, ok Ah, bueno Te voy a apoyar grandemente Entonces dice Bueno Si me digo así Fue que me ratificó Es decir Que se queda como gobernador Entonces me quedo Eso está bien Bueno, pero en cuanto a mí se refiere No hay señal No hay señal No Tú estás dispuesto a lo que sea, ¿verdad? Claro Claro, porque nosotros somos soldados Ahora Uno lo que tiene que hacer es Hacer el trabajo acorde con lo Con lo que es el estilo del presidente de la república Oye De manera coherente Racional Optimizando Y priorizando El uso de los recursos del Estado Sí A propósito En estos días hay muchos cuestionamientos Sobre funcionarios que han presentado O no su declaración jurada ¿Usted la presentó? No Yo no he presentado todavía ¿Por qué? ¿Hay que esperar? No La declaración jurada Ah La declaración jurada Ah, ya Ah, no, no Yo la presenté, claro O sea, tú tienes Yo la presenté Tres meses antes Antes de cumplirse los tres meses de haber sido nombrado Ok, ok En el plazo Dentro del plazo Dentro del plazo Pero la de la nueva gestión No la ha presentado Porque todavía no Ni tampoco la de cuando se va Porque cuando salga Debe presentarla de nuevo Claro, claro Bueno, pues Muchas gracias Aquí en este programa Se ha hecho una promoción Para que el presidente Y la empresa Yo creo que todo coincidimos con eso Incluyendo yo que soy el opositor En que el presidente No debe nombrar a nadie Que no tenga su declaración jurada Claro No, exacto Que no la haga Bueno No, y debe hacerla de una vez Si por casualidad Bueno, yo te voy a nombrar Pero a la semana Va a tener la solicitud No, es para afuera que va Perfecto Porque eso es la ley Gracias a Fran del Valle Presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo Y el miércoles no vemos En la inauguración Que tú vas con el presidente Provincial Ah, bueno ¿Cómo estamos el miércoles? A diecisiete José Ramón estaba recogiendo Quiero aprovechar Para Para Informarle A los Moradores de Nagua La gente de Payita María Trinidad Sánchez María Trinidad Sánchez Hoy nosotros Seguimos con las inauguraciones Nosotros Estuvimos inaugurando Y entregando Ayer tarde El Club de Leones Del municipio de Consuelo San Pedro de Macorís Hoy Estaremos entregando A la gente de Payita En agua Un moderno estadio De béisbol Luego de ahí Nos vamos a trasladar A San Rafael También a la misma provincia Y junto al jefe de la policía Vamos a hacer entrega De un destacamento De la policía nacional En esa comunidad Y aprovechar también Para informarle A la comunidad Venezolana Mañana nosotros A las diez de la mañana Vamos a estar dando El primer picazo Para el remozamiento De la plaza Simón Bolívar Ah La de la Bolívar Ahí En la La Gómez Esquina Bolívar Gómez Esquina Bolívar Exacto Mañana a las diez de la mañana Ahí estaremos Ah que bien Están invitados Esa plaza fue donada Por Hugo Chávez Exactamente Enaugurada el seis de noviembre Noviembre del año dos mil cuatro Perfecto Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Presidente de la república Leonel Fernández Bueno pues muchas gracias A Fran del Valle Y a parte de su equipo Cambio y fuera Muy bien El sol de la mañana